Es un partido difícil, ellos se defienden muy bien, a Belgrano le quedan muy pocas situaciones. Bueno, por suerte nosotros tuvimos firme, tuvimos un poco de suerte en la última jugada ahí y pudimos ganar. Estos partidos no en una etapa en la que estamos de que recién salimos de los físicos, por ahí sabíamos que el buen juego no iba a ser mucho, pero bueno, lo jugamos con una final, una de las tantas que ya ha jugado talleres. No es el momento ideal para jugar al fútbol, por las cargas de trabajo que tienen los dos equipos. Pero bueno, dentro de la paridad que hubo y de la intensidad, pudimos sacar ventaja. Situaciones de gols generamos, pero no convertimos, y en el fútbol se gana con goles. Decir que sirve para sacar conclusiones, ¿se busca otro delantero? ¿Va a ser un pedido de ustedes? Y si vamos a Belgrano, sí, 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 tenemos que traer. Evidentemente estamos muy cortos, es un plantel muy corto. Hoy se me dio la oportunidad, pero si mañana me toca estar al banco, seguiré metiendo a Belgrano como lo vengo metiendo. Yo con un partido no me lo creo, como saben decir, así que bueno, seguiremos metiéndole día a día. No tuvimos la eficacia, y ellos aprovecharon a lo mejor una falla nuestra, una salida, y nos hicieron el gol.